Una caravana de 30 camionetas planeaba rescatar a Joaquín el Chapo Guzmán cuando fue recapturado en Sinaloa y el comisario encargado del operativo ordenó a sus hombres enviarle dos fotografías del capo para asegurarse de que efectivamente lo habían atrapado. Una de esas fotos fue destruida por seguridad de uno de los captores del narco que aparecía retratado junto a él. Vilma Tarazona nos amplía. El comisario general de la Policía Federal, Raúl Castillejos, relata que el 8 de enero pasado cuando estaba en su oficina en la capital mexicana sobre las 9 y 30 de la mañana recibió una llamada que lo estremeció. Tenemos aquí a Joaquín Guzmán Loera, le dijeron. Pidió a sus hombres desplegados en el tramo Las Brisas Los Mochis que le enviaran una fotografía para asegurarse de que efectivamente tenían en sus manos al narcotraficante más buscado del mundo. Minutos después recibió esta foto que muestra al chapo en la silla trasera de un autopatrullero junto a su lugar teniente Iván Gastelum, alias El Cholo. La fotografía fue reenviada a Enrique Galindo Ceballos, comisionado general de la Policía Federal. Tres agentes le quitaron una pistola al Cholo. Luego lo esposaron junto a su jefe dentro del carro policial mientras amenazaban y ofrecían sobornos a sus captores. Los policías rechazaron los sobornos. No sabes con quién te estás metiendo, les dijo el Cholo. Sí lo sabemos y lo estamos buscando desde hace mucho tiempo, respondió uno de los agentes. Por medio de sus radios, los tres custodios del Chapo se enteraron que llegarían 30 camionetas para rescatar a Guzmán Loera y su hombre de confianza. Decidieron movilizarse al motel Duke sobre la carretera Los Mochis San Miguel y allí mantuvieron al Chapo en una habitación mientras esperaban los refuerzos. Agentes federales permanecieron en el lugar escondidos en sus patrulleros para evitar ser identificados por los hombres del Chapo que irían a rescatarlo. Asimismo Castillejos pidió a sus hombres una segunda fotografía del capo que fue esta en la que se le ve sentado en la cama del motel. Al tener la certeza del exitoso golpe, Castillejos lo informó a sus superiores y estos al presidente Enrique Peña Nieto. El director del operativo dijo que la decisión de sus hombres de resguardarse en el motel después de capturar al Chapo mientras esperaban refuerzos, fue tomada a último momento y él está seguro en que fue lo mejor. Contó además que hubo una foto selfie que se tomó uno de los agentes con el Chapo ya arrestado, pero esa fotografía fue destruida para proteger la vida del oficial. Jorge, regreso contigo.